Sin firmar un documento, sin mediar un previo piso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Tu destino es como el mío, si eres barco yo soy vela, si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Oh, 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 oh.